Bueno, ya estamos frente al catarata del Niágara, específicamente en donde está la oficina, donde se toma el barco para tener unas tomas más de cerca. Estas cataratas del Niágara están divididas en dos, en unos minutos las vamos a ver más de cerca. Es el guía con una bandera que conduce hacia el barco.